Hola chicas, chicos, ya sabéis que esta noche tenemos a los Reyes Maus por casa. Tenéis que acostaros pronto. Bueno, hoy tengo este cuento para todos. Cuando a Matías le dieron ganas de hacer pis en la noche de Reyes, de Chema Egas. Que sepáis que lo podéis encontrar en las dos bibliotecas, en la del centro y aquí en el sino. Aquella Navidad Matías había preparado su carta a los Reyes Magos. Y por cierto, solo pedía un regalo, ¿eh? Uno solo. Quería un tren que tuviera tres vagones. El primero rojo, el segundo azul y el tercer vagón amarillo. Estaba muy contento e ilusionado. Es más, había buscado un cordón para atárselo a la locomotora y poder tirar del tren por toda la casa. Incluso se había inventado una canción. El tren de Matías, chup, 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 corre por las vías, chup, 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 chup. El tren de Matías, chup, 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 corre por las vías, chup, 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 chup. Estaba muy emocionado e ilusionado. Cuando llegó el día, la víspera de los Reyes Magos, su mamá le dijo, esta noche te tienes que acostar pronto. ¡No, no, no! Decía Matías. Yo quiero conocer a los Reyes Magos. No, 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 le dijo su padre. Que sepas que los Reyes Magos no le dejan regalos a los niños que están despiertos cuando pasan. Así que Matías, como es muy obediente, preparó unos platos con nueces, unos vasos de agua, bueno, de agua no, de leche. Y para los camellos, para los camellos sí que preparó tres cubos de agua llenos hasta arriba. Luego, con la emoción, se fue a dormir a su dormitorio. Y durmiendo, durmiendo, se quedó frito, frito. Y soñando, soñando, soñó con su tren, con sus tres vagones. Uno rojo, otro azul y otro amarillo. Y mientras soñaba, corría cantando. El tren de Matías, chup, 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 corre por las vías, chup, 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 chup. El tren de Matías, chup, 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 corre por las vías, chup, 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 chup. Pero, a medianoche, los ojos los tenía abiertos como platos. Se hacía pis. Se había olvidado de hacer pis antes de dormir. Y estaba en la cama, que no aguantaba más. Para colmo, escuchó una voz fuera que decía... ¿Dónde le dejamos el regalo? ¿Aquí o debajo de su cama? Matías no sabía qué hacer. Porque cuanto más lo pensaba, más ganas de hacer pis tenía. Así que se le ocurrió una idea. Se levantó de la cama, con los ojos cerrados. Buscó la puerta. La abrió. La cerró. Y por el pasillo, fue andando con los ojos cerrados, tocando las paredes, hasta que llegó a la puerta del baño. La abrió. Cerró. Todo estaba en silencio. No se oía ni una mosca. Levantó la tapa del váter, siempre con los ojos cerrados. Y... se puso a hacer pis. Y claro... El pis se escuchó en toda la casa. Y en ese momento, se abrió la puerta y escuchó una voz que decía... ¿Y tú? ¿Qué haces despierto? Matías estaba... Matías estaba... Es que me hago mucha pis y... No podía aguantarme más y... 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 Así que Matías volvió a su dormitorio llorando con los ojos cerrados para no ver a los reyes magos. Y allí se metió en su cama, se arropó y, durmiendo, durmiendo, se quedó dormido, pensando en que los reyes magos le iban a traer carbón. Por la mañana, despertó con un resorte y fue en busca de su regalo, fue a la cocina y vio que los reyes magos habían pasado por allí, porque se habían bebido toda la leche, los camellos se habían bebido toda el agua y sólo quedaban cáscaras de nueces en los platos. Luego, fue al... al salón a buscar su regalo. Miró por todas partes. Miró debajo del árbol, miró debajo del sillón, levantando al abuelo y todo. Mira cómo lo levantó. Pero allí no estaba el regalo. Miró entre las estanterías, miró detrás de la mesa, miró detrás de la silla, miró por todas partes. Pero el regalo no aparecía. Así que fue al baño a mirar y se acordó de lo que habían dicho los reyes magos por la noche. ¿Dónde le dejamos el regalo? ¿Aquí o debajo de su cama? Así que fue corriendo a su dormitorio, se agachó, levantó la colcha y a lo lejos, al fondo de la cama, vio algo oscuro. Se puso triste porque se acordó que le dijeron sus papás que le daban carbón o ningún regalo a sus... a los niños que estaban despiertos. Así que cuando estiró el brazo y sacó, sacó el regalo negro, negro y cuando le dio la luz se dio cuenta de que le habían regalado un tren con un vagón rojo, un vagón azul y un orinal amarillo enganchado por el tercer vagón. Le habían regalado un orinal para que hiciera pis en su dormitorio en vez de ir al baño. Bueno, es igual porque a Matías le encantó su regalo y iba tan contento por toda la casa tirando de su locomotora con sus tres vagones, bueno, dos vagones y un orinal, cantando El tren de Matías, chup, 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 corre por las vías, chup, 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 chup El tren de Matías, chup, 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 corre por las vías, chup, 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 chup Y colorín, colorazo, este cuento de Matías se ha terminado. Ahora os voy a enseñar la ficha, pero como tengo esta cabeza, se me ha olvidado, me la he dejado en otra parte, o no enseguida. Ya estoy de vuelta, es que tengo una cabeza. ¿Qué ficha iba a ser para este día? Pues qué mejor que una carta a los Reyes Magos. Hasta pronto. ¡Gracias!